Bienvenidos todos a Lucha Manga aquí en el LVI Show. La siguiente lucha es una lucha de pareja de equipo. Aquí viene Black Angel, señoras y señores. Haciendo su entrada esta noche. Están preparados a luchar contra Daisy Ryder. Aquí viene señoras y señores. Su pareja de equipo. Rayo de oro. Aquí viene señoras y señores. El equipo de Blaze y Ryder Ryder. Se viene a luchar contra Black Angel y Rayo de Oro. Vamos a ver quién va a ganar esta noche en esta lucha de rival. Estos se ven bien preparados. Y aquí comienza la lucha. Comienza la acción. Black Angel comienzo con una tremenda patada contra Blaze. Blaze contraataca. Ahí lo tiene. Oh, a reversa otra vez de parte de Black Angel. Con una patada adicional. Ahí contraataca Blaze. Black Angel lo tira a la esquina. Oh, a reversa. Buena patada. Buena patada. Buenas combinaciones de parte de Black Angel. Otra vez esa patada super. A reversa. Toma. ¿Qué manuva? ¿Qué manuva? En total control. ¿Qué manuva? Ahí Black Angel lo tira a su esquina. Y reversa de parte de Blaze. Y contraataca. Y reversa otra vez. Rompe espalda. Lo tiene por la nuca Y reversa de parte de Black Angel Blaze contraataca Black Angel también Y reversa Y contraataca Tremenda combinación, señoras y señores Y ahí contraataca Tremenda patada, otra vez Buena combinación, señoras y señores Ahí le da la mano, Ryder, Ryder Ryder viene Y ahora viene Rayo de Oro también Wow, patada duro Otra patada más Ahí viene Ryder Reversa de parte de Rayo de Oro Toma Y contraataca Reversa Reversa de parte de Rayo de Oro Y contraataca Reversa otra vez Uh oh Ahí Loton Tiene al revés en la esquina Y ahí contraataca Ryder Y ahí contraataca Ahí va DDT Buen movimiento Ahí reversa Toma Ahí contraataca Buen movimiento De parte de Ryder Lastimándolo más Oh Black Angel agarrando a Ryder Y Rayo de Oro atacándolo Mientras Lo aguantaba Black Angel Ahí contraataca Y reversa Y reversa Y tremenda patada Otra más Oh Ryder sí Tumba Ah Ryder Con esa patada Trató otra vez Pero Ahí viene Jueve que rana Señoras y señores Ahí le da la mano A Blaze Nuevamente Rayo de Oro Le da la mano A Black Angel Los dos Decidieron Tomar un descanso Aquí viene Black Angel Toma Rodillazo En las costillas Ahí contraataca Blaze Con tremenda patada Y ataca Brazo Reversa Toma Y contraataca Black Angel Y le da la mano Nuevamente Rayo de Oro Tremenda combinación Oh Ahí no se tiene Blaze Reversa Y otra vez Contraataca Y le da la mano A Ryder Ryder Oh Carana Señora Sí Señores No se tiene Otra patada Otra patada Más Ahí contraataca Reverza Ahí Slingley De parte de Rayo de Oro En la plancha Una Y se levanta Ryder Señoras y señores Buena patada Ahí lo tiene Y Rayo de Oro Lo tira a su esquina Digo a la esquina De Blaze Y ahí reversa Y ahí viene Darle la mano A Black Angel Y ahí viene Ryder Ryder Le da la mano Blaze Ahí lo tiene Por la cintura Oh Reversa Toma Rompe Quilada Ahí Black Angel Preparándose Para su movimiento Final Y ahí Lo tiene Por la nuca Oh Estaba Su pierna Pasada Pasada De la cuerda Así que No contaba Tremendo movimiento De parte de Blaze Ahí Contraataca Black Angel Reversa Rompe espalda De parte de Blaze Ahí va a brincar Oh Falla Blaze Oh Reversa De parte de Black Angel Contraataca Pero falla Tremenda patada Reversa Nuevamente Ahí Contraataca Blaze Patada Doble Blaze Prepara Oh Reversa Ahí va Black Angel Oh Contraataca Blaze Y le da la mano A Rider Rider Y Black Angel Le da la mano A Rayo de Oro Ahí va Hurd Cabana De parte de Rider Rider Ahí lo levanta Reversa Y ahí va Su movimiento Final Señoras Y señores La tangana Viene Blaze Atacando a Black Angel Ahí lo planchó Una Y se levanta Rayo de Oro A tiempo Ahí viene Rompe nuca De parte de Rider Rider Y ahí contraataca A Rayo de Oro Reversa Nuevamente De parte De Rider Y ahí lo levanta Oh no Le hace una Llave Y ahí Black Angel Lo sale A Rayo de Oro Lo detiene Y le hace Su movimiento Final Ahí plancha A Rayo de Rider Una Dos Y lo salva Blaze Ahí contraataca Ahí va Esto es una Lucha de arriba Señoras Y señores Buena patada De parte De Rider Pero Viene Ballo de Oro Otra vez Dándole la mano A Black Angel Y viene Blaze Ahora Black Angel Lo tiene Contra las cuerdas Y Reversa De parte De Blaze Tremenda patada Rompe espaldas De parte De Blaze Ahí va Brincar Sobre las cuerdas Toma Viene ejecutado Ahora viene Lo aleja De las cuerdas Para poder ganarle Pero se levanta Black Angel Tremenda patada Y le da la mano A Rayo de Oro Y viene Ataca Blaze Y falla Contra ataca Otra vez Ahí viene Y le hace una Llave Señoras Y señores Y Byder Lo defiende Bien Salvando A su compañero Ahí Blaze Lo tira Contra las cuerdas Y le hace Una llave En el brazo Señoras Y señores Byder Byder Defendiendo A Blaze Oh Oh Hayan al Pasada La patada Doble En el 6 Oh Reversa De parte De Rayo De Oro Ahí viene Toma Black Suplex Y se levanta Blaze Oh Patada Super Señoras Y señores Patada Tremenda Combinación Señoras Y señores Ahí viene Rayo De Oro Lo tira A su esquina Y Reversa Patada Doble Y otra Super Patada De parte De Rayo De Oro Ahora viene Black Angel Ahí contraataca Blaze Blaze Da la mano A Ryder Y ahí contraataca Black Angel Con tremenda Patada También Ahí castigando Más A Ryder Y Ryder Contraataca Ahí lo tiene Por el brazo Oh Reversa Toma Toma Y ahí contraataca Blaze Digo Black Red Digo Black Angel Perdona Slay Se salva Black Angel Tiene por el brazo Y contraataca A Ryder A Ryder Tiene por la nuca Oh Y otra vez Se agarran Ahí tiene Ryder Con la dormilona Señoras y señores Vamos a ver Qué va a ganar Esta lucha Esta noche Y ahí contraataca Black Angel Y ahí contraataca Una Dos Y se levanta Ryder A tiempo Oh Super patada De parte De Black Angel Él lo tiene por la pierna Señoras y señores Señoras y señores Vamos a ver Vamos a ver Él lo salva a Blaze Ryder viene La gara por la pierna Y ahí ataque El brazo Otra vez Rompiendo el brazo De Black Angel Tratamos de romperla Y un spinebuster De parte De Ryder Ryder Oh oh Ahí viene Black Angel Movimiento final Vamos a ver Si toca las puertas O no Ahí viene Blaze Salvando a Ryder Ahí viene Ryder Y ahí contraataca Y otra vez Atacando el brazo Más Ahora viene A darle la mano A Blaze Para ver Si puede terminar Con Black Angel Oh Reversa De parte De Black Angel Y contraataca A Blaze Reversa Oh Y ahí Lo tira a la esquina Lastimando el brazo Más Tremendo castigo De parte De Blaze Ahí lo levanta Buena patada Buena combinación Y ahí lo tiene Toma Tremendo 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 combinación Otra vez Reversa Y lo tira A la luna Tremendo patada Oh Reversa Nuevamente De parte De Black Angel Y Toma Y rompe Quijada De parte De Blaze Buena Reversa Ahí lo arrastra Lejos de las cuerdas Ahí lo plancha Una Dos Y se levanta Black Angel A tiempo Ahora viene Le da la mano A Ryder Aquí viene Ryder Señores Y señores Y falla Oh Tremenda patada Tremenda combinación Ahí lo tiene Black Angel Y reversa De parte De Ryder Ryder lo plancha Una Dos No Todo metido Ahí Ahí Black Angel Detiene El tiempo La cintura Suplex Ahí Black Angel Lo aleja de las cuerdas Ahí lo cubre Ahí viene Una Dos Y se levanta Ryder A tiempo Ahí viene Ryder Ahí otra vez Ryder Viene Va a hacer su movimiento Final Señores y señores Oh no Le hizo suplexar El referee Qué equivocación Ahí D D D Oh no Rompe nunca Suerte Suerte Que no fue Descualificado Blaze Así que El referee No vio Que fue Blaze Aquí viene Rompe pierna A ver si lo trae Submitimiento Y ahí lo salva Blaze Nuevamente Tremenda lucha Señoras y señores Aquí es una lucha De rival Le da la mano Rayo de oro Y Rayo de oro Preparándose Para su movimiento Final Oh River Piranha A Black Angel Rayo de oro Salva a su compañero Oh Arqueo De parte de Rayo de oro Pero estaba Cerca de las cuerdas Ryder Algo tiempo La cintura Reversa Y ahí viene Y lo plancha Señores Sí señores Vamos a ver Una Y se levanta A tiempo Ahí rompe nunca Reversa Reversa Ahora viene Rayo de oro Tremenda patada Ahí lo tira Contra las cuerdas Patada doble Otra patada más Ahí viene Rompe duca Señoras y señores Ahí la plancha Vamos a ver Una Dos Y tres Rayo No llegó A tiempo Aquí ganaron Nuevamente Black Angel Y Rayo de oro Vamos a ver La repetición De esta lucha Una lucha Bastante larga Pero bien Bueno Aquí están los ganadores De esta lucha De rival Black Angel Y Rayo de oro Si ya ves A los dos Vamos a seguir Viendo más acción Aquí En lucha Manga Aquí En el LVI Show Y acuérdense Que en tres semanas Tendremos El próximo Pay Per View Si yo permite Night of Champions Noche de Campeones No se lo pierda